¡Todo mundo, abróchese los cinturones! ¡Ya casi! ¿Lo tengo? ¡Sí! Alquiler de autos ¿De qué te ríes, gato? La bola de estambre más grande del mundo ¿A dónde se fue todo el mundo? ¡Miren! Es el chico listo con el sartén volador ¿Pero estaba ahí? Es... es... es el perro de la muerte ¡Nos vamos! ¡Súbete! El hacha más grande del mundo Es él otra vez ¿Pero por qué me está siguiendo? ¿Qué quiere? El hacha más pequeña del mundo Oye, me está siguiendo Creo que es... El perro de la muerte Estaba aquí, te lo juro Oigan, chicos Puedo tomarles una foto Ya saben, para el recuerdo No olvides suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!